Hola soy Gabo, vamos a hacer un unboxing de PCVita LittleBigPlanet sin más preámbulos, let's get to it pero todavía no he empezado rápido aquí me estoy pelotudeando esto parece que estaba colado nomás PCVita LittleBigPlanet, es un exclusivo de PCVita y es uno de sus juegos triple A así que es bueno tenerlo versión OK europea como son universales entonces no hay pedo y no voy a usar el multiplayer, aquí hay un pass juega, interactúa con todo usando el pad táctil que tiene en la frente después comparte todo por wifi esto era planeado para la PCVita original la gorda vamos a abrir, o mirar el disquito perfecto chiquitito LittleBigPlanet made in China como no como no y aquí está esto pequeño manual hay un código código provisional esto es para jugar online pero como este es PCN europea o medio raro ruso también portugués, ruso, inglés no sé si me funciona, ahora vamos a probar pero básicamente es para eso pero básicamente es para eso y eso sería todo el juego parece de a las citas los juegos pero está bien interactúas con todo touch con todos los controles del PCVita lo tenemos aquí no, no lo tenemos WTF aquí está con todo, ¿no? tocando moviendo como es unboxing eso no más voy a mostrar espero les voy a mostrar el juego así que sea la pelea vamos vamos vamos